La idea nació en el 2005 en España y su éxito ha sido tan grande que ya llegó a Costa Rica. Publipan es publicidad en las bolsas donde a diario se empaca el pan. Ponerlas en el mercado tiene dos ventajas. La primera es sustituir cuanto antes las bolsas plásticas. Esa convicción viene a raíz de que hay una sustitución de las bolsas plásticas. Nosotros lanzamos bolsas de papel que son reciclables y además pueden ser totalmente biodegradables. Esto permite que sustituyamos bolsas de plástico teniendo un efecto de colaboración con el medio ambiente. La otra ventaja es el mensaje que se imprime en cada una de estas bolsas. La información es tan variada que los productores las cambian cada 15 días según la zona donde se distribuyan. Así por ejemplo, los habitantes de Cartago no recibirán la misma información que los de San José. ¿Por qué? Porque la información impresa en las bolsas que se distribuyen en Cartago tendrán información de utilidad para los cartagineses. Un tercer beneficio es el que los expertos recomiendan. Empacar el pan en bolsas de papel. El pan se mantiene 100%, dura más tiempo y se mantiene más y no se derrite. La bolsa normalmente se derrite cuando se la saca caliente del horno. El papel tiene esa ventaja. A partir de hoy las bolsas se distribuirán de forma gratuita a todos los panaderos. Para información solo llame al teléfono 2289-7173